Por un momento la reina Leticia dejó atrás sus coloridos diseños para apostar por un outfit serio y opaco que sin duda hace contraste a su reconocido estilo, y es que su más reciente comparecencia en público sorprendió a todos por esta inesperada apuesta. Si hace unos días deslumbraba los ojos de todos los presentes con un vestido Carolina Herrera ligeramente grisáceo, en esta ocasión en la reunión que mantuvo con la Fundación del Español Urgente, Fundetray, dejó a muchos sin palabra con la elegancia que impuso con un toque de seriedad. La consorte eligió este viernes una pieza diseñada por Nina Richija y su abrigo se llevó toda la atención, pues eclipsó sus pantalones de pliegues, según indicó la revista Vanity Fair. La esposa del rey Felipe ya había lucido este mismo outfit hace algún tiempo atrás y de esa forma se confirma su predisposición al reciclaje de sus mejores trajes. La elegancia nunca se despega de ella y esta cita fue el claro ejemplo de esto, en la que los temas educativos y culturales estuvieron sobre la mesa, siendo hasta ahora la última reunión que realiza en nombre de su marido ya que salió del confinamiento preventivo. Fueron unos días cargados de todo tipo de deberes para la soberana de España, quien no decepcionó en cada cita pues también supo llevarse los elogios con la elección correcta del vestuario para cada ocasión. La reina Leticia regresa a su agenda tradicional con la que compartirá escenario con el rey Felipe, quien desde hace algunos días atrás guardó un aislamiento de forma preventiva. Es de imaginar que su imagen ante la opinión pública haya mejorado considerablemente tras estas presentaciones realizadas pues la corona no dejó de tener representación incluso.